Vengo a pedirte perdón y vengo un poco tomado Solo es si tuve el valor de hacer mi orgullo hacia un lado Son celos los que me matan ¿Para qué voy a negarlo? Estando allá en la parranda con mis amigos tomando Al platicarles mis penas, muy triste y casi llorando Me dicen corre a buscarla Deja ese orgullo de macho Hoy quiero que me perdones y te lo pido a los machos Si es necesario que llores, que me arrodille yo lo hago Perdóname mamacita Recíbeme entre tus brazos Yo que nunca había tomado Pensé que así iba a olvidarte Pero entre más me embriagaba Mi amor por ti era más grande Y aquí los traigo en el pecho Es para ti ya lo sabes Tú eres Tú eres el amor de mi vida Me lo dice el corazón Como no tengo palabras Te compuse esta canción Perdóname mis errores Y ablanda tu corazón Y ablanda tu corazón udame tu corazón Tienes